Tim Burton's The Nightmare Before Christmas Oogie's Revenge Ahí mezclando este videojuego en el canal Así que no os voy a entrar a tener más Y vamos a empezar con el video Probablemente se preguntarán dónde vienen las vacaciones Si no hay, diría que es el momento de comenzar ¿Verdad you like to see something strange? Come with us and you will see This our town of Halloween And that's the award for the most It finds tingles By a non-amortal theme This is Halloween Everybody makes it Another magnificent Halloween, Jack This year's Halloween Was the most horrible yet Thank you, everyone Something's missing There's got to be a way To make Halloween more hideous More terrifying More frightening This can't go on You've got to do better, Jack A new Halloween? A fresh, new and improved Halloween, Doctor After last year, we can't just do the same old thing We should all be inspired to do something different We need new scares New ideas New discoveries New discoveries, eh? I think I have just the kind of thing you're talking about I call it the soul robber Pick it, Jack I'm sure it will come in handy Oh, hmm Amazing Exactly, Doctor Exactly That settles it I'll head out in search of more new discoveries For next year's Halloween Doctor, please watch after things while I'm away Oh, now I'm certainly looking forward to next Halloween Jack's leaving town Now we can bring back Oogie Yeah How hard can it be? He 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 I hope this finds you, Jack Wherever you are Hurry, Jack! That's strange The town's deserted Hmm Oh! I don't believe we've met I'm Jack Jack Skell... You... You're not from Halloween Town, are you? 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 Well, well, here we are going to talk about the gameplay We're going to start with these three skeletons That have given me the welcome to the city And my weapon is a blandialmo That only has two attacks That I think is the quadrado and the triangle A ver, with the quadrado I'm going to take this And with the triangle, are you? Okay A ver if I'm going to take this Okay That's what I'm going to do Okay, that's what I'm going to do Well, I'm going to take this Por ahora Vale, ahora mismo está Acaba de sonar la alarma del gato Y... Hay algo que se está escuchando de fondo Y por lo que se ve Como está contando ahí Es que ha traído Dice, traigo una buena Noticia, se estoy yendo allá Es que no tengo que hablar No se verán la ciudad de Halloween O sea que se ha hecho con el control de ciudad de Halloween Ha expulsado a toda de la ciudad Y... Se ha autoproclamado Alcalde o rey De la ciudad de Halloween Joder, que coñazo de esqueletas Que me se ha acabado mucho Si tuviese otra tanque Oh, mira lo que he hecho A ver Que coja las mierdas estas Las monedas Por narices las tengo que coger Vamos a llamar las monedas Y es que sirven, creo recordad que sirven para Aumentar mi landeado Y ahí se ha desbloqueado la puerta Y mi casa Que tengo ahí una carta Y eso no solo cae Bueno, acaba de aparecer Gide Y tendré que hablar con él Pero estoy probando primero los ataques Vale, salto, salto Y esta es la fuente A ver si cojo agua, vale Quiero ver un poco de agua, sí Bueno, me la llevo en la botella, que es para curarme Y vamos a ver A asustarlo Hola Gide Habla conmigo Dr. Finkelstein propuso un plan para el próximo Halloween He said you wanted a dangerous Halloween So we organized one To make you happy He said if we didn't You might never come back Do you think using ghosts and skeletons to hurt people Is my idea of a good Halloween? We just wanted you to come back We set up booby traps all over the place But then hordes of ghosts and skeletons appeared Out of nowhere Attacking everyone Soon it wasn't even safe to be on the streets This is a disaster I've got to find the doctor Jack, I want to help too Let me record your story So it's not lost Don't forget Save it now Or risk doing the game No, ahora no voy a guardar Bueno Pues ahí me están señalando Un poquito más arriba A ver Sí Me están señalando que ahí puedo cogerlo Vale Quiero el triángulo Quedan 0-10 para Halloween Ponía ahí Bueno Vamos a meternos en el escondite ¿Viste? En un ático Y como siempre A la mierdosa escalera Venga A la mierda Coño Joder Que ya Puta mía Ay que no llego A ver Hostia Un ojo con azúcar Que guapo Ay coño Gol Ah deja el clipo ya Coño vamos Uy que chulo lo que he hecho Como si fue eso una burla Ya lo que No para mí a salir Esa Hostia A ver se le he golpeado Si tuviese más ataques Joder Que coñazo Voy a coger su azúcar A ver Fíjate Primero que me corte ahora Así me los colgo más rápido Uy una calabaza ¿Para qué? ¿Y para qué? Si no me ha hecho nada ¿No? Yo no me veo que me haya hecho ¿No? Bueno Aquí no hay nada Bueno Venga Vamos a tirarlo Y tendremos que matarlo aquí dentro ¿Qué es esto? Bueno Aquí estamos en el primer boss Por decirlo de otra manera Shogibui Y Cada vez que le voy pegando Van soltando notas musicales Que es lo único que no me gusta del juego Es que tenga Que tenga un poco de musical Pero bueno Es de O sea en la película También cantaban y todo eso Así que Me aguantaré y ya está A ver Que coja las notas musicales Coño que me dan los dados Tengo que estar dándole Y llenando El pentagrama ese Para comenzar a hacer los combos Eso Yo que sé Me acuerdo que tenía que estar Pulsando los botones Del mando Y siempre fallaba Porque son malísimas Eso A dar venga ya coño Lo estoy quitando ya casi toda la vida Con nada Venga Han empezado a bailar Venga Quiero darle No No me da tiempo Venga 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 Me están saliendo bien Vale Si Por ahora me están saliendo bien Seguro que algunos La vamos Vaya mariconería Esto de bailar Es lo que más odio No me gusta Creo que me la he cargado Si me la he cargado Toma A la primera No Beginner's luck If you ask me Don't worry We'll meet again No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué no está en su sitio Voy a cambiar el sonido porque no me gusta estar escuchando O sea, grabando y que la música esté demasiado alta No me gusta Estoy aquí cambiando el Dolby A ver Vale, sí Se escucha bastante bien A ver si se ha configurado No, no se ha configurado Me cago en su puta madre A ver Y bueno, pues ya está Vámonos para afuera Es que me pone a los nervios O sea, estoy todo el rato jugando Y suena la música de fondo Si no fuese tan repetitiva Pero bueno, aquí estamos en el ranking Que ya estamos terminando lo gameplay Me han dado una de ese Una de ese, sí Bonita, vale ¡Fuuuuh! Y una... Ah, vale Bueno Tampoco es que le haga mucho caso a esto Es una tontería Solamente por si quieres conseguir la figurita Ahora me tendrán que dar alguna Mira, me han dado la figura de Oogie Boogie Está bastante graciosa Y ya está, bueno Pues aquí se pulsó este botón Comenzamos al capítulo siguiente Así que ya sabéis Si os gusta el vídeo y queréis más Le dais a comentarios O sea, comentáis Le dais a me gusta Y todo eso, eh Venga ¡Chao! ¡Gracias!